Sánchez culpa al PP y a Ciudadanos de liderar la crispación con esta convocatoria. El gobierno de España trabaja por la unidad de España y trabajar por la unidad de España significa unir a los españoles y no enfrentarlos como están haciendo las derechas en la plaza de Colón hoy. Respeta la concentración, dice, pero pide al PP la misma lealtad que asegura él les brindó. Hubo dos referéndums ilegales en Cataluña, una declaración unilateral de independencia y un artículo 155 que se tuvo que aplicar. Permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular. Y justifica su hoja de ruta para Cataluña basada, según él, en la convivencia. Y que lo que estoy haciendo ahora como presidente del gobierno, siempre respetando la Constitución, es resolver una crisis de Estado que contribuyó el Partido Popular a agravar cuando estuvieron en el gobierno durante los últimos siete años. Desde Tarragona, el ministro de Fomento acusa a los convocantes de apostolar la Constitución. No sabes lo que hablas. Y aprovecha para lanzar un mensaje a los independentistas. Esta apuesta valiente, única, no digo posible, obligatoria del diálogo fracasa, estará lanzando el mensaje de que no hay ninguna posibilidad más que la represión, más que el sometimiento, más que darles la razón a los que hoy se manifiestan en Madrid. Al ministro de Exteriores dice preocuparle la foto de hoy con Vox. On se inquieta en alianza droite-extrem droite, evidentemente, porque se va a donar de cel a la extrema droite. Y alerta de que dividir a las sociedades, jugar con fuego.